La exposición está compuesta por 70 obras de arte pertenecientes a 21 artistas y que se podrán visitar desde el 2 de julio hasta el mes de noviembre. Con esta iniciativa, unida a la presentación que hacíamos ayer de la programación cultural de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, especialmente con lo que tiene que ver con actividad escénica y musical en la calle, volvemos otra vez a colgar el letrero de abierto por vacaciones. En este caso, colgarlo en la Puerta del Dado, ofreciendo una exposición de altísima calidad a todos los salmantinos y especialmente a los muchos visitantes y estudiantes de español que a lo largo del verano comparten con nosotros nuestras calles y plazas en Salamanca. Han sido ocho años de trabajo muy intenso, con medios limitados, pero con un gran apoyo, con una gran libertad y con una gran confianza en el proyecto. Y quiero insistir en ello, en pocos sitios he trabajado con la confianza y la libertad con la que he trabajado en este centro. Es decir, hemos podido, con el pequeño gran equipo del Dados, yo creo que hemos podido sacar adelante los objetivos que nos trazamos al principio, cuando comencé hace casi ocho años y esta exposición forma parte de esos objetivos. Me apetecía mucho hacer una exposición de pintura a la antigua usanza. Es decir, en el sentido de que el acabado fuera un formato bidimensional, tradicional. Y también porque ya desde hace años estaba un poco detectando que ese tipo de pintura social, política, que había poco y sin embargo históricamente el género más importante era la pintura de historia. La pintura de historia era por un lado o bien pintura religiosa o bien pintura histórica en el sentido de que reflejaba importantes episodios del pasado nacionales, etc. para crear un tipo de conciencia nacional, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!